Unas 30 féminas gramenses participaron en el primer encuentro de mujeres emprendedoras en Bayamo. En este innovador espacio las mujeres encuentran una plataforma para compartir experiencias, establecer conexiones y adquirir conocimientos claves para el éxito empresarial. Bajo el lema Ellas no renuncian, durante la jornada tuvieron lugar charlas donde se socializaron experiencias que pueden servir de apoyo a la mujer emprendedora. En el emprendimiento que yo hago no soy dueña de ella, soy empleada. Pero sí, quizás algún día sí voy a ser dueña de un pequeño negocio y sí, y sí me aportan muchísimas ideas a las que puedo sumarles también estas ganas de hacerlas que también transmiten estas mujeres. Y decir también, porque estábamos hablando también de algo, de un encadenamiento, de que puede salir de aquí mismo de esto y por qué no, sí, sí puede salir. Y es lo que generalmente me aporta. El espacio estuvo organizado y dirigido por quienes conforman la microempresa EVEGI, una forma de gestión no estatal dedicada a la realización de limpiezas generales en el hogar, centros de trabajo y otros espacios físicos. Hicimos una selección muy particular de cada uno de los emprendimientos de ella, diferentes emprendimientos desde construcción, repostería, gráfica, e intentando que de estas 30 mujeres saliera un encadenamiento o varios encadenamientos. La jornada incluyó charlas inspiradoras que abordaron aspectos fundamentales de cada emprendimiento. La CITA busca incentivar colaboraciones y proyectos conjuntos entre estas féminas. Hoy nosotros tenemos mujeres emprendedoras en toda la provincia, que hubo aquí compañeras de diferentes sectores, es decir, que se desarrollan en diferentes manifestaciones, pero que tenemos más, tenemos mujeres emprendedoras en la producción de alimentos, desde la agricultura, desde el cultivo, desde la cría de animales, desde la conserva, también desde la conservación de alimentos, en otros proyectos de artesanía, mujeres que están emprendiendo negocios hoy en la construcción como una de las prioridades del país. Creo que sí, que las mujeres grandmenses hoy están insertadas en el nuevo modelo económico y en las prioridades por las cuales se trabaja. El encuentro fomenta el talento femenino ofreciendo herramientas y saberes para fomentar el emprendimiento y fortalecer la presencia de las mujeres en el ámbito laboral. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Gramma. ... ...